Andal pues, seguimos con más aquí con mi compa Paco Saludos a Mr. Port y a Ham, dice el Manuelito Aquí me siento, yo a gusto, me gusta la sierra Tengo mis motivos, aquí tengo mi familia Corre por tu suelo, yo soy Manuelito A que buenas amistades hice en el camino Pues soy buen amigo de los hombres asociados Todos mis respetos para el chaparrito Ahí traigo mis plebes, bien aguerridos Y para que sepan, tenemos buen equipo Aquí en Buengavilla, son como familia Así yo los miro Como soy gente de rancho, tengo mis modales Va a saber tratarles, tengo muy buenos amigos Como hay enemigos que quieren matarme Si era de Padilla, aguanto Como surutato, se ve por los sitios Me mirarán patrullando, ando trabajando Ajes del oficio Ahí traigo mis plebes, bien aguerridos Y para que sepan, tenemos buen equipo Aquí en Buengavilla, son como familia Así yo los miro Ahí quedo